Hola chicas, bienvenidas a otro videito más aquí con su amigo Diboneos, en esta ocasión les traigo un diseño en tono rojo y negro, es una petición de una de mis suscriptoras aquí del canal y pues yo con mucho gusto les estaré trayendo pues este diseño para que pues darles una idea de cómo hacer un diseño en esos dos tonos. Aquí al principio del video ustedes pudieron ver o como pueden ver las uñas se ven como cristalinizadas, algo así se dice, eso es porque cuando estamos trabajando en una área muy fría el acrílico cristal suele acristalizarse o a ponerse así como blanquito, entonces yo les aconsejo que cuando ustedes vayan a trabajar su diseño o vayan a trabajar con clientas para que no les pase esto traten de tener en una temperatura cálida su espacio de uñas para que no les suceda lo que me suceda. Y bueno, ya como pudieron ver en el dedo meñique subimos aplicando lo que es el color rojo de Fantasy Neos, este color rojo no es de ninguna colección, es un color individual que vende la marca de Fantasy y aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando el color negro de igual manera de la marca de Fantasy. Lo vamos a estar aplicando desde área de cutículas y área de punta esta ocasión, como les digo es un diseño en esos dos tonos esperando que les guste y que les sirva de, pues sí, les sirva de, ¿cómo se dice? Pues demuestra o que les dé algún, ¿cómo les puedo decir? Es que se me van las palabras. Pues sí, un ejemplo a un diseño que ustedes quieran hacer mis chicas. Y bueno, aquí solamente estamos aplicando otra pequeña perla como pueden apreciar en el video, pues las uñas son mucho más cortas de lo acostumbrado que estoy a hacerlas. Pero pues en esta ocasión las quise hacer de esta manera, esperando que les guste, que pues que sea de su agrado. Y si ustedes quieren que las uñas sean ya de este largo, ustedes me lo pueden dejar aquí en los comentarios y yo con mucho gusto estaré tomando su petición a favor y les estaré trayendo muchos diseños en este largo de uñas. Es como un número dos chicas, no están tan largas. Y bueno, aquí en el dedo medio estamos aplicando una mezcla de la colección Zodiac de Organics Neos. Esta colección me la regalaron ya hace mucho tiempo una amiguita aquí en el YouTube y pues hoy me tocó usarla. Aquí en el video ustedes están viendo que solamente la estoy aplicando como si fuera un difuminado o un barrido, dejándola no tan cubierta para que se alcance a ver lo que es la punta natural del tip. Pero más adelante como que me arrepentí, dije no, mejor le voy a poner un color, mejor lo voy a difuminar un poquito rojo de punta hacia área de peralte. Así que si ven el diseño diferente o si lo ven rarito al último, pues es por eso, porque le difuminé el rojo de la punta hacia área de peralte. Aquí en el dedo índice estamos aplicando lo que es el tono rojo de igual manera y en esta ocasión me pasé un poquito piel. Solamente hay que retirarlo chicas, no pasa nada si se pasan a piel, solamente hay que retirarlo, no hay que dejarlo así para no sufrir de desprendimientos prematuros. Pero pues como pueden ver, a todos nos pasa que se nos llegue a manchar lo que es el área de piel. En esta ocasión, en este video estuve trayéndoles lo que es el dedo pulgar también, puesto que ya hace mucho tiempo que no lo hacía. Pero pues en esta ocasión, ok, dije voy a traerles el dedo pulgar también, ahí para que más o menos vean cómo es que yo haría lo que es el set full, o sea completo. Y bueno, de igual manera como lo hicimos en el dedo medio, estamos difuminando solamente la mezcla de la colección Zodiac de Organic. Este es el color Pisces, creo, casi no estoy muy seguro, pero creo que es el Pisces de la colección de Organic. Esta colección no sé si toda exista en la tienda de ellos, pero pues yo aquí todas los tengo y pues los uso. Y bueno, de igual manera en el dedo pulgar vamos a hacer la misma técnica del difuminado de punta hacia aire de peralte chicas. Y pues aquí ya empezamos a encapsular, pusimos una perla generosa de acrílico cristalino, humedecí primero antes de aplicar la perla mi base de tono rojo para no dejar esas burbujitas o esos pequeños puntos blancos que se ven muy feos al momento de hacer la aplicación o de terminar la aplicación, se ven muy feitos, se ven medio raritos chicas. Entonces pues es lo que hice y aquí solamente estoy aplicando otra perla en área de punta. Como estas uñas son tan pequeñas chicas, no necesitas encapsular con demasiado acrílico. Aquí pues ya terminamos de encapsular, les muestro las uñas como que quedaron y vamos a empezar a limar. Ahora, aquí vamos a empezar a limar con una lima 100-100 de Fantasy Neos. Recuerden, disculpen perdón, el desenfoque que puedan ver aquí en el video. Porque si me desenfoqué un poco, pero pues este es otro lado de otra toma chicas. Si ustedes se pueden fijar el video está diferentillo, o sea de posición. Entonces apenas como que me estoy empezando a acomodar y pues dije pues voy a subirlo a ver qué pasa. Y bueno, aquí ya solamente estamos dando una lima envolvente. Díganme si les gusta esta toma y si les gusta este largo de uñas chicas. Aquí en los comentarios, recuerden que yo siempre sigo sus consejos. Si agarro los consejos que ustedes me dan, los tips que ustedes me dan. Yo los agarro cuando son buenos porque trato de mejorar así. Entonces ustedes déjenme aquí en los comentarios qué les parece la toma del video. Qué les parece el largo de uñas. Si quieren que les sigamos con este largo, con esta misma toma de video, pues yo con mucho gusto se los estaré subiendo de esta manera. Entonces aquí ya solamente pulimos, vamos a sacudir muy bien y vamos a empezar a decorar lo que son las uñas. A mí me hubiera gustado dejarlas así, pero pues si ustedes saben cómo soy. Se me pega la loquera y empiezo a decorarlas de diferente forma. Bueno, les enseñé un liner que es un pincel muy delgado para empezar a hacer lo que es la decoración. En esta ocasión, en la uña negra, vamos a estar contorneando lo que es con un gel rojo semipermanente. No es pintura acrílica, es un gel rojo de esos de gel. Bueno, ahí perdón. Es un gel rojo semipermanente y hasta ahí la dejamos. Vamos a estar contorneando todas las orillitas de la uña del dedo anular. Aquí es donde vamos a estar haciendo el diseño. Como decoración vamos a estar formando lo que son unos corazones. Miren, chicas, este es otro error que no lo quise quitar del video. Vean cómo es que cuando no encapsulamos correctamente, vean cómo es que nos llevamos el color. Por eso yo siempre les digo que hay que encapsular bien. Aquí nos llevamos el color. No me preocupe tanto porque vamos a empezar a tapar con corazones. Y bueno, aquí vamos a empezar con un puntero y con el mismo gel rojo. Vamos a empezar a hacer los corazones. Vean qué fácil se hacen los corazoncitos. Entonces, si ustedes no son tan buenos en mano alzada como yo, pues háganla de esta manera, chicas. Quedan muy bien los corazones, se ven muy padres. Y pues solamente vamos empezando a hacer con la punta más finita, o sea, más pequeño. Vamos haciendo los corazoncitos de un lado al otro. Se me hace una manera muy fácil de hacerlos, chicas. Es una manera rápida, fácil de hacer lo que es un diseño. Aquí, como pueden ver, estamos aplicando el otro corazoncito. Y así nos vamos a seguir, sobre todo a la uña, aplicando corazones. Entre más grandecitos, otros más pequeñitos y así. Este diseño me gustó bastante para esta temporada de San Valentín. Si ustedes lo quieren aplicar para estas temporadas, pues muy bien. Si gustan compartirme sus trabajos, chicas, por Instagram, en la descripción del video estará lo que es el link a mi página. También por si gustan seguirme por de aquel lado. Yo con mucho gusto, pues, les daré mis consejos, les doy mis opiniones acerca de sus trabajos. A mucha gente, llámenlo, mucha gente, muchas de ustedes ya me los comparten. Y créanme que yo siempre trato de contestarle todos sus mensajes que me dejan. Muchas veces me dejan agradecimientos por los videos que yo les paso a mostrar aquí. Y pues, más bien, más que nada, les agradezco yo a ustedes por seguirme y por darme el apoyo. Y gracias a ustedes, chicas, este canal va creciendo. Yo a ustedes se los debo agradecer bastante. Y pues, bueno, aquí en este dedo sí me gustó cómo iba quedando. Pero al último como que se me manchó un poquito. Lo traté de limpiar. Pero ustedes saben que el color negro ya es tanto en gel como en acrílico. Es muy escandaloso, chicas. Entonces, bueno, pues ahí vean el manchaderillo que tuve que hacer para quitar las líneas. Y bueno, ahorita ya con el gel se va a reponer. No va a quedar así de feo. O sea, ya con el gel se compone. Aquí estamos aplicando el finish gel ya para darle finalizado. En esta ocasión no apliqué ningún cristal. Y pues, espero que les haya gustado, amiguita, esta opción en esos dos tonos. Y que me dejen sus comentarios qué tal les pareció la decoración, la aplicación, el diseño en sí. Y los invito a que se suscriban. Si no son suscritos y andan de casualidad por aquí, yo te invito a que te suscribas, que formes parte de esta familia. Y me dejen un super mega like si el video les ha gustado o el diseño les ha gustado. Y bueno, pues qué más les puedo decir, chicas. Pues síganme por Instagram. Compartan este video para que más gente lo llegue a ver en sus redes sociales. Y ya me les enseño el resultado. Vean cómo es que quedó el difuminado del rojo de punta hacia peralte. La verdad a mí me gustó bastante. Cómo se vio mejor que cómo estaba quedando al principio. Cómo que le dio más detalle, más luz, más color. Y bueno, aquí a continuación el resultado final. Esperando que les haya gustado, como les digo. Me eché aceitito de cutícula, chicas. Ustedes saben que yo el aceite de cutícula siempre lo he hecho al finalizar. Y pues, a veces me echo bastantito porque me gusta bastante hidratar lo que es la parte del área de cutícula. Por la frieguecilla que nos damos con la lima. Y pues, como les digo, ese es el resultado final. Esperando que les haya gustado bastante. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Es muy importante, chicas, que me dejen lo que es. Qué les pareció la toma de este video. El largo de las uñas. Y pues, también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos en el próximo video. Chayito Valdés.